Somos Grupo Acuario, somos tus hermanos, somos un equipo que va innovando, transformando vidas, construyendo sueños. Es nuestra familia, el Perú entero, transformando vidas, construyendo sueños. Es nuestra familia, el Perú entero, hacemos ciudades, creando progreso, siempre a tu lado, llegaremos lejos, transformando vidas, construyendo sueños. Es nuestra familia, el Perú entero, transformando vidas, construyendo sueños. Es nuestra familia, el Perú entero. Acuario es Perú, Perú, Perú. Grupo Acuario es Perú, marca Perú. Acuario es Perú, Perú, Perú. Grupo Acuario es Perú, marca Perú. Acuario es Perú, Perú, Perú. Grupo Acuario es Perú, marca Perú. Acuario es Perú, Perú, Perú. Grupo Acuario es Perú, marca Perú. Perú, Perú Perú, 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 marca 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 Perú Amigos televidentes de todo el Perú, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición que tenemos aquí en RBC Televisión de parte del Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, la solución de la vivienda para todos los peruanos. ¿Cómo están, amigos televidentes? Nosotros transmitiendo el día de hoy desde las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, un proyecto inmobiliario que todo el Perú prefiere, amigos televidentes. Sí, y en donde usted puede adquirir un lindo departamento inmediatamente, tenemos nuestra tercera etapa ya aperturada. Aproveche los precios justos que le brinda el Grupo Acuario a la Corporación Inmobiliaria del Perú. Sí, usted puede adquirir el día de hoy departamentos de tres dormitorios, dos baños, sala comedor, cocina, lavandería, pero que son espectaculares, señora, señor. Los tenemos para usted con precios justos. Inicio de la etapa. Amigos, si usted quiere un departamento de dos dormitorios que muy bien lo adquieren en este instante las parejas jóvenes, los matrimonios que recién comienzan, que quieren ser independientes, tiene departamentos de dos dormitorios y los tenemos acá en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Y también, amigo estudiante, amigo emprendedor, tú que eres un ejecutivo, un estudiante independiente y que quieres hacerte ya de tu primer activo inmobiliario, tienes una gran oportunidad de adquirir un departamento de un dormitorio. Departamento de un dormitorio en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club con su kitchenette, estilo americano, con una iluminación espectacular. No se pierdan este lindo departamento. Está en nuestra tercera etapa de las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Aproveche los precios justos que le brinda Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Ah, y también, si usted quiere referir, recomendar a un cliente, aproveche nuestra campaña de referidos. Sí, recomiende a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo para adquirir un departamento de las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club y llévese 500 soles, 500 soles en efectivo. Así es, cantidad importante, amigos televidentes. 500 soles por referir a sus clientes, a sus amigos, a sus familiares el día de hoy a las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Ahí están los teléfonos en pantalla. 354-9000-354-9064. No pierda esta gran oportunidad. Amigos televidentes, tenemos también, para aquellos que quieran adquirir un departamento ya terminado, Sí, departamentos, lindísimos, donde usted, señora, señor, se lleva su llave. Claro que sí. ¿Usted pensaba, señora, que iba a venir un condominio para ver todavía cómo construyen los departamentos? No, señora, ¿tiene alguna duda? No, nosotros le damos la llave aquí. Venga usted, para invitarla personalmente, abrir la puerta de su departamento, del que usted quiera. Sí, del que usted quiera. Y también comentarle que una vez adquirido, usted contará con su título de propiedad. Porque todo nuestro departamento en la segunda etapa están independizados. Señora, ¿le gusta el departamento? Cómpralo el día de hoy. Le damos un descuento de 10.000 soles. Y si lo adquiere al contado, ahí está el departamento esperando para usted. Descuento de 20.000 soles. Señora, mañana se muda. Así es, así es en el Grupo Acuario de la Corporación Inmobiliaria del Perú. Por supuesto que aquí le brindamos, en el caso del crédito hipotecario, tenemos para usted un centro hipotecario financiero. Solo para usted, señora, donde no va a tener que hacer las colas, que la banca exclusiva y tanta cosa. No, venga para aprobarle su crédito de una vez y que de una vez se lleve su departamento en las torres de Santa Clara 2 Condominio Club. El Grupo Acuario de la Corporación Inmobiliaria del Perú es una institución que piensa en las familias del Perú. Que ha logrado con mucho esfuerzo tener este crecimiento patrimonial y financiero que nos coloca como la institución constructora inmobiliaria de mayor crecimiento patrimonial y financiero en los últimos años en el Perú. Grupo Acuario de la Corporación Inmobiliaria del Perú ha tenido un gran despegue. Y eso gracias a la confianza que usted nos brinda, amable televidente, y que nosotros hemos sabido corresponder durante estos años brindando los mejores departamentos, los mejores proyectos inmobiliarios, las mejores urbanizaciones en todo el Perú. Porque el Grupo Acuario de la Corporación Inmobiliaria del Perú compone una cadena de valor, de valor agregado que el televidente, las familias peruanas se merecen. Así es, desde las instituciones ministeriales como Ministerio de Vivienda, el Fondo Mi Vivienda, los municipios, nosotros también somos parte de esta cadena de valor. Las empresas constructoras inmobiliarias como Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, que pone en valor las zonas distintas en Lima Metropolitana y en todo el Perú. Y que nosotros, con esa experiencia que tenemos en la construcción, con esa experiencia en poder visualizar lo que la familia necesita, lo que se merecen los peruanos, hemos podido desarrollar 15 proyectos inmobiliarios en todo el Perú. 15 espectaculares proyectos inmobiliarios que les voy a comentar en este instante. Ahí están. Estos son nuestros 15 proyectos a nivel nacional. Las Torre de Santa Clara II Condominio Club, tercera etapa. Las Torre de Santa Clara II Condominio Club, cuarta etapa. Las Torre de Santa Clara II Condominio Club, quinta etapa. En Chiclayo. Urbanización Los Ficus III. Urbanización Peña Grande. Urbanización Los Ficus IV. Residencial Las Torres de Pimentel I. Las Torres de Pimentel II Condominio Club. En Arequipa. El hermoso megaproyecto Las Torres del Mirador. En Ica. Urbanización Las Viñas de Ica. Residencial Las Villas de Chincha. Urbanización Los Viñedos de Ica. Amigos, estamos en Piura también. En Piura. Urbanización Las Dunas de Piura. En San Martín. Moyo Bamba. Urbanización Alta Vista. En Junín, Huancayo. Urbanización El Mantaro. El día de hoy, ustedes pueden adquirir el mejor departamento en las Torres de Santa Clara II Condominio Club. Departamentos terminados. Departamentos terminados. Llave en mano. Título de propiedad. Si lo adquiere hoy, tiene un descuento de 10 mil soles. Pero si lo compra, hay contado 20 mil soles de descuento solo por hoy. Girón San Martín, cuadra 6, altura, kilómetro 10 de la carretera central en Ate. 3-5-4-9-1-3-5-4-9-6-4. Gracias, grupo Mario. Las Torres de Santa Clara II Condominio Club. Abre para ustedes su centro hipotecario financiero. Donde le brindamos las mejores facilidades para adquirir su departamento en el mejor condominio club del Perú. Ahora sí, podemos hacer suyo el sueño de la casa propia. Con nuestros especialistas de la financiera Presta Perú. Tu amigo de confianza. Llama al 354-9000-354-964. Grupo Acuario. La solución de la vivienda para todos los peruanos. Somos Grupo Acuario. Somos tus hermanos. Sí, señora, señor. De esta manera, Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, le brinda esa seguridad. Esa seguridad física, porque tenemos los departamentos terminados. Esa seguridad jurídica, porque los departamentos legalmente están independizados. Llévese su título de propiedad. Y por supuesto, esa seguridad del condominio, que le permite tener aquí, por ejemplo, las torres de Santa Clara 2 Condominio Club, 50.000 metros cuadrados para poder recorrerlos, para poder pasearlos, porque tenemos acá una serie de beneficios para los clientes. Y se los voy a comentar de una vez. Ahí están los beneficios que le brinda las torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Y ahí va el beneficio número uno. ¡Ahí va! ¿Sabía usted que las torres de Santa Clara 2 Condominio Club es el proyecto inmobiliario que tiene una distribución más grande y amplia de áreas libres en todo Lima Metropolitana? Sí, aquí usted cuenta con lindas alamedas, amplias, verdes, arborizadas, frescas, con pérgolas, con bancas de descanso. Las hay entre todos los edificios que tenemos acá, las hermosas torres de cada etapa. Además, nuestro parque central con pileta y diversos diseños de vías peatonales, bancas de descanso. Es espectacular, amigos televidentes. Le va a dar un gran orgullo invitar a su familia a que lo visiten. Y claro, ir un ratito aquí al Norkis, que lo tenemos en las torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Beneficio número dos. ¡Ahí va! Sí, amigos, no necesita acudir a algún club fuera de aquí, de las torres de Santa Clara 2 Condominio Club, porque el club está aquí. Sí, la recreación está en las torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Dos piscinas espectaculares para usted, todas diseñadas con los espacios correspondientes, los vestidores, servicios adecuados. Además, un gimnasio completo. Sí, gimnasio completo, con una altura de piso a techo amplia, volumetría, ventilación. Eso es un gimnasio completo en las torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Además, salón de reuniones para usted y su familia, para las fiestas infantiles, para la primera comunión. En fin, lo que quiere usted celebrar aquí, porque es su condominio. En las torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Agradezco al grupo Acuario, en las cuales nos brindaron las instalaciones para poder realizar esta celebración, en las cuales hemos tenido todas las comodidades del caso. En verdad, la hemos pasado súper. Y sobre todo, ver la sonrisa de mi niño, en verdad, es indestructible. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué lindo disfruta la familia aquí en las torres de Santa Clara 2 Condominio Club! Además, contamos, sí, con sala de cine, guardería infantil, zona lounge bar, con esa vista panorámica a las piscinas. Vea, vea aquí a los funcionarios que vienen de Scotia, van de Canadá y del Banco de Montreal de Canadá. ¡Qué lindo! ¡Cómo disfrutan aquí del mezzanine que tenemos con vista panorámica a las piscinas, el día que llegó la misión comercial! Porque tenemos, sí, tenemos realmente una imagen espectacular hacia el exterior, porque nuestro sistema de urbanismo, nuestro sistema inmobiliario desarrollado en el grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, es digno de imitar en otros países también. Así es, amigos teledentes. Les sigo comentando que aquí usted también cuenta con parque de parrillas, así es, cancha multideportiva. Acá usted se va a divertir en las torres de Santa Clara 2 Condominio Club, la va a pasar bien. Amigos, ahí va el tercer beneficio. ¿Dónde hago mis compras? Aquí, pues señora, en las torres de Santa Clara 2 Condominio Club. No tiene que cruzar la vía del tren para ir al centro comercial, tampoco tiene que sacar su carro para pasar por un puentecito de una vía nomás. No, señora, el centro comercial está aquí, en las torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Tenemos diversos servicios, ya está construida y funcionando esta gran pollería restaurant Norquís. Sí, la más grande de Lima este, está en las torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Claro que sí. Además, desarrollaremos este lindo centro comercial amplio, Mall Street Center. Eso no es minimarket, cuidado, cuidado, no. Centro comercial Mall, cuatro niveles, totalmente bien distribuido, dos sótanos de estacionamiento, una serie de marcas y servicios comerciales internacionales. Ese es un centro comercial que usted se merece, amigos televidentes. ¿Dónde? En las torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Ahí va el siguiente beneficio. Señora, señor, anótelo. Somos el único proyecto inmobiliario a nivel nacional, los únicos en todo el Perú, que cuenta con un policlínico con servicios integrales médicos completos. Sí, policlínico completo en las torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Qué gran facilidad que le brinda el Grupo Acuario a la Corporación Inmobiliaria del Perú. Siguiente beneficio. Señora, señor, tenemos muchos beneficios que listar, ¿no? Pero se nos acaba el tiempo. Igual se los vamos comentando. Las torres de Santa Clara 2 Condominio Club es el único proyecto inmobiliario que tiene para usted una financiera. Sí, una financiera en las torres de Santa Clara 2 Condominio Club, donde usted puede ver sus créditos, sus préstamos, sus ahorros y, por supuesto, calificar en un 2x3 al toque para su crédito hipotecario. Ya no acuda a la banca exclusiva, a la banca grande que le hace hacer colas que... No, señora, no pierda tiempo. Venga aquí a las torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Girón San Martín, cuadra 6, altura, kilómetro 10 de la carretera central en Ate. Y listo, a tres pasos está la financiera. Así es, el centro hipotecario financiero desarrollado para ustedes, para que usted pueda tener esa seguridad de obtener su crédito hipotecario inmediatamente. Ah, adquiera su departamento aprovechando también el premio del buen pagador que le brinda el crédito Mi Vivienda. Es que todos nuestros departamentos se pueden adquirir a través del fondo Mi Vivienda. Precios justos. Así es, señora, señor, no pierda esta gran oportunidad de adquirir un departamento en el mejor condominio club. Las torres de Santa Clara 2 Condominio Club está para ustedes. Girón San Martín, cuadra 6, altura, kilómetro 10 de la carretera central en Ate. Teléfonos 354-9000-354-9064. Las páginas web están en pantalla. Amigos televidentes, no se pierdan esta gran oportunidad. Ah, ¿quiere referir a un cliente? ¿Quiere recomendar nuestros departamentos? Hágalo el día de hoy. Recomiende a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, adquirir un departamento aquí y llévese 500 soles por recomendarlo. 500 soles. No se pierda esta gran oportunidad. Lo que hemos tratado de hacer es optimizar un poco los espacios para que los departamentos no pierdan mucha circulación. Entonces, los departamentos como resultado están saliendo muy lindos. Se aprovecha muchísimo el espacio y tenemos tres variedades. El de tres dormitorios, el de dos dormitorios y el de un dormitorio. Nosotros lo que hemos visto es que para aprovechar primero el clima de Santa Clara, después la ventaja que nosotros tenemos de tener un condominio o club como propuesta y tener una cantidad tremenda de áreas verdes, consideramos que era importante que toda la parte de lo que son las salas, las ventanas las convirtiéramos en mamparas. Una parte hasta 90 centímetros, si no me equivoco, es fijo y de ahí para arriba sí se puede abrir como una ventana normal. Igual, no se preocupe porque le hemos puesto como que por seguridad las barandas y todo. O sea, la idea era un poco romper la visual y que tú sentado desde tu sala o tu comedor pudieras ver hacia afuera, hacia el exterior. Muy contentos por haber adquirido este cómodo inmueble, ¿verdad, Steven? Sí, la verdad que ha sido un sueño logrado. Y es algo maravilloso en realidad porque estamos en un lugar muy, muy acogedor realmente, donde hace sol, como vemos ahora, en cada momento. En cada momento de las etapas del año. Lo importante de eso es que, bueno, el trabajo es un tanto estresado, ¿no? Pero venir acá es relajarnos por los colores del ambiente. Hace que poco a poco nos vayamos soltando y dejar el estrés afuera. Por los beneficios que nos brindaron y por la manera del financiamiento tan cómodo que nos ha servido en realidad. Sí, agradecer por todo el apoyo que nos están brindando y todas las facilidades también para pagar. Y invitamos a todas las personas que vengan y averigüen porque, de verdad, los precios están muy cómodos. Sí, estoy muy contenta por todo lo que me ofrece las Torres de Santa Clara II. Caramba, felicitaciones. En realidad, una mujer emprendedora que sale adelante, que tiene su lindo departamento duplex ahora. Quiero preguntarle, ¿fue fácil obtener crédito hipotecario con el banco? Bueno, sí, fue bien fácil porque gracias al Grupo Acuario me ayudó con la cuota inicial. Bueno, la verdad, la verdad me gusta todo. Me gusta la sala. Es una sala grandiosa, muy grande, amplia para poder recibir a las visitas. La cocina esa, ay, si viera la cocina. Usted sabe que las mamás siempre estamos ahí en la cocina. Tiene los baños. Y su departamento duplex que tiene esa terraza linda para tomar sol, pues, en verano. Exacto, para reunirnos ahí con todas las amigas, con toda la familia y es muy lindo. Y eso que estamos en invierno y el solcito que tenemos. Oye, sí, de todas maneras, siempre solcito ahí para refrescarnos un ratito. Excelente. ¿Qué dicen sus hijitas acerca de nuestras áreas libres, las zonas club, las piscinas, los parques, todo lo que tenemos para ahí? Ay, mis hijas están muy emocionadas, recontra emocionadas. Ahorita ya están correteando por ahí. Soy una mujer emprendedora, por eso vivo en las Torres de Santa Clara II, Condominio Club. Sí, joven, he venido a conocer mi departamento por primera vez. Me han entregado la llave, entonces estoy viendo. Vepa, si usted mire, vea, vea, estoy feliz, contenta. Y he venido con mis dos hijos. Ah, ¿está con sus hijos? Con mis dos hijos de Huánuco, he venido. Yo vivo en Huánuco. Muy, muy bien, chicos. Entonces, ustedes ya ven que van a poder residir en un lugar que tiene los servicios completos. Claro, sí, ya más cómodo, todo el baño, la cocina, para que nos cocine rico por ahí. Y aparte, más que todo, el tema recreacional, ¿no? Para los niños, jóvenes, que nosotros ya no nos exponemos tanto al peligro de la ciudad, sino acá te encontramos todo, centro comercial, piscina, como el Condominio Club también nos ofrecen, ¿no? Bueno, el ambiente es agradable, se ve que tiene un buen acabado y esperemos disfrutarlo ahora que nos vamos a mudar a nuestro nuevo departamento, ¿no? Excelente. Señora Aysela, ¿usted había visitado ya otros proyectos antes de comprar en la Torre Santa Clara 2 Condominio Club? Sí, la verdad que nosotros con mi esposo estuvimos recorriendo acá también por el mismo distrito acá de Santa Clara, como a tres entidades, ¿no? Y la verdad que la que mejor nos pareció y la primera que visitamos fue acá el Grupo Acuario, acá en la Torre Santa Clara, y nos pareció un sitio más completo, tenía todas las, digamos, comodidades que uno necesita para poder desarrollar, y especialmente por mi hijito que todavía está pequeño y necesita un nuevo espacio acogible, ¿no? Y bueno, y nos adoptamos por la Torre Santa Clara y estamos contentos por eso, por la decisión que hemos tomado. La acompañamos, ya estamos llegando, es bien grande el condominio. Muy bien, amigos de Todo el Perú, vamos a describir un poco los departamentos que tenemos aquí en la tercera etapa, y que todo el mundo está llamando por teléfono en este instante al 354-9000-354-9064 para adquirir el departamento más lindo en las Torre Santa Clara 2 Condominio Club. Vamos a ver cómo están distribuidos. Nosotros hemos trabajado con el estudio de mercado de la gente que visita el salón inmobiliario, y nos dimos cuenta de que efectivamente necesitábamos tener tres productos distintos para cada tipo de usuario que está viniendo a consultarnos, ¿no? Y lo hemos venido desarrollando ya durante bastante tiempo y ahora ya estamos en lanzamiento, ¿no? Estamos con los precios promocionales. Bueno, el departamento de dos dormitorios básicamente es un departamento muy compacto, tiene, en algunos casos me parece que está teniendo kitchenette y además la opción de la cocina cerrada, o sea, dependiendo del estilo de vida de cada persona, creo que son dos modelos de departamentos y la verdad que están súper lindos, ¿no? Porque, por ejemplo, si eres una pareja joven que de repente no tienes hijos o que por ahí vas a tener un hijo de repente, pero no necesitas por ahí tres dormitorios, ¿no? Entonces con dos dormitorios es suficiente. Y ambos están súper bien desarrollados y queda el espacio suficiente, ¿no? El departamento de un dormitorio es un departamento muy compacto, muy flexible, en la que integramos sala, comedor y kitchenette y que además, bueno, cuenta con el baño, el baño y el dormitorio que sí es privado, o sea, que sí está dentro de un área privada. Pero al tener estos tres ambientes, que son sala, comedor y kitchenette todos juntos, lo que hace es que se vea más amplio también, ¿no? O sea, tienes las tres funciones en un solo ambiente, pero no se ve todo encajonado. Nosotros hemos considerado todos los tipos de departamentos, ¿no? Nosotros por piso estamos trabajando ocho departamentos y de los ocho son distintos modelos, ¿no? Bueno, yo recomendaría que se den una vuelta por el salón inmobiliario, que vean todas las posibilidades que tenemos, que vengan, que vean las distribuciones de las tres opciones de departamentos que tenemos y que se animen, ¿no? Si pueden separarlo, que aprovechen los precios promocionales, ¿no? Que hasta donde yo sé que están muy buenos. Amigos televidentes de todo el Perú, muchas gracias por confiar en el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. 14 años construyendo realidades. Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, es la solución de la vivienda para todos los peruanos. Así es, amigos televidentes, Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, es la que le brinda en este instante los precios justos para adquirir su vivienda. Soy el ingeniero José Cieza, los espero el día de hoy en el Girón San Martín, cuadra 6, altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate, para poder recibirlos en nuestro centro hipotecario financiero y que usted pueda calificar rapidito, automáticamente, a ese crédito hipotecario que usted necesita. Amigo, amiga, si usted tiene un referido o una persona que quiera recomendar para adquirir un lindo departamento en las Torres de Santa Clara, Ojo, Condominio Club, no pierda la oportunidad. Así es, recomiéndelo y llévese 500 soles en efectivo el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Así es, amigos televidentes, a las 10 de la mañana tenemos la primera edición todos los domingos y a las 12 con 30 del mediodía la segunda edición de Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. El día de hoy con las Torres de Santa Clara, Ojo, Condominio Club. La próxima semana conoceremos más acerca de nuestros proyectos en el norte del Perú. Amigos televidentes, que pasen un extraordinario fin de semana en las Torres de Santa Clara, Ojo, Condominio Club. Somos Grupo Acuario, somos tus hermanos, somos un equipo que va innovando, transformando vidas, construyendo sueños, es nuestra familia, el Perú entero. Hacemos ciudades creando progreso, siempre a tu lado llegaremos lejos, transformando vidas, construyendo sueños, es nuestra familia, el Perú entero. Acuario es Perú, 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 Grupo Acuario es Perú, marca Perú.